Si tú quieres encontrarme, solo debes de llamarme Sabes andamos en la calle, y eso en tu barrio lo sabes Llama Marcel, llama Marcel, llama Marcel Llámame, 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 llámame Marcel Te mueres, te mueres por este Mercedes Como la cadera esa puta se mueve Como en carretera inhalando la nieve Fumando con los homie Atracando en tu ciudad Loco, no digas que na', no me digas que na', si lo quieres cocinar Y yo sé que sí, no digas que no Tú eres una bitch, yo soy un cabrón Lo que ando de tía, y cuando se va el sol Sabes que quería, y si quieres te lo doy Si tú quieres encontrarme, solo debes de llamarme Sabes andamos en la calle, y eso en tu barrio lo sabes Llámame Marcelo, 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 llámame Marcelo. Llámame Marcelo, llámame Marcelo, llámame Marcelo, llámame Marcelo, llámame Marcelo, llámame Marcelo, llámame Marcelo. llámame Marcelo, llámame Marcelo. llámame Marcelo pendiente, yo se como la gente a mi, me prefieren THC, en aceite, porque así es como Adán, tiene su tele y key, para con tu dos, tu pollo toros, tome mas espacio en los versos que yo puedo, universo, universal, este soy yo uno, yo fumo, consumo, lo mismo que yo, que dicen todos los maríbulos, pero yo no fumo huarumo, yo fumo bougie, wax de la que tú, no. Gracias. 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 Gracias.